Bueno, ya está, se acabó. Se acabó de quejarme. Vamos a jugar. Y ahora se ve bien la skin de las serpientes. Esta es mi partida. Es la señal. Esa es la señal. Esa es la señal que tenía que ocurrir. Ha caído uno por aquí ya, eh. Tenemos compañía. Vale, tenemos un fusil. Pero no mucho más, eh. Vale, esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Ahí Fabio dando suerte con el icono Illuminati. Si estuvieseis suscritos, daría suerte con el panda. Ese sí que da suerte realmente para ganar las partidas. Pero como no, pues me cago en todo. Como no, pues voy a perder las partidas. Eso no puede ser. Uy, explosivos. Precisamente. No creo que llegue a matar a nadie con esto, pero bueno. Se supone que ha caído uno aquí. Ve, 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 ve. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Lo he escuchado caer. Verda. Pues nada. Así. No lo entiendo. Ha caído uno por aquí. Que al final me la lía. Pero lo mismo se ha ido a la casa del final. ¿A que está aquí? Sí. ¿Dónde estás? Tiene pinta de que se ha ido para allá, eh. Venga, modo Sherlock Holmes activado. Se ha ido directamente, eh. Tenemos que encontrar al tío y matarlo. Me encanta la nueva animación de cuando se bebe el escudo, sí. Uno cuando se bebe el escudo, cuando se toma... Uno, lo de las vendas no lo he visto. No sé si se habrá cambiado. Pero vamos, cuando se toma el botiquín. Cuando se toma el bidón. El bidón. Hay madera ahí. O sea, va al tope de madera ahora mismo el tío. Y vale, aquí se habrá parado bastante a lootear. Y ese es otro, eh. Uno no, puede ser que sea el mismo, eh. Pues nada, he encontrado. Lo he visto que se ha quedado ahí parado un poco y digo... Pues nada, lo mato tranquilamente y ya está. No sé si a por el mapa realmente, eh. Lo digo mientras estoy yendo a por el mapa. Está cerca parece, ¿no? Madre mía, tenía Scar y todo el tío, eh. Vale, está justo aquí, eh. Bueno, es que de hecho está en pisos, parece. Bueno, más que en pisos, en la montaña es al lado de pisos. Vamos con cuidado que no nos vean por allí. Porque allí sí que es verdad que no... Uh, mira ese, cómo salta. En pisos sí que es verdad que no tengo nada que hacer. O a lo mejor sí, pero es que no me atrevo... Mira qué mal me va aquí, en serio, eh. A lo mejor sí, pero no me atrevo a enfrentarme. En pisos. Si es que en pisos... Te pueden disparar de cualquier sitio. Si es que no, no merece ni la pena ir para allá. Ahí está. Ahí está. Vamos. La X marca el lugar. Corre, corre, corre. Pues ahí está. El buen loot. Bueno, no se puede tapar esto. Así mismo. Para que no lo encuentre nadie. Me he gastado ahí un montón de madera, lo sé. Me he cargado el árbol, no quería hacerlo. ¿Es cosa mía o antes por el río este ibas lento? Porque te cubría más. Creo recordar que antes te cubría más el agua del río. ¿Puede ser o qué? Bueno. A ver si huí bastante bien de loot, eh. A ver si intentarlo morir de forma tonta. Es cosa importante. Uh, lo que han construido ahí. Creo que en el cofre siempre hay escopeta y rifle. Creo que siempre, eh. Y se están pegando hostias allí. Voy a acercarme con cuidado. No sé, yo lo veo igual. Pues no sé, serán cosas mías. Pero me suena a mí que antes... Me suena a mí que antes cubría, eh. Y así es como la lías. He cargado las dos en un momento. Está en la casa esta, creo, eh. No me ha hecho falta ni acercarme. Ese será malillo, a lo mejor. Por eso se queda aquí abajo. Eh, what? ¿Dónde está? ¿Se lo escucha al construir? ¿Se imaginan que está en la caseta esta? Pues no sé. Juraría que no se fue, eh. Creo que soy capaz de seguir por aquí. Y no me da ni cuenta. Da igual. Eso es que quedamos siete. Vamos a ver cómo se mueve de rápido, ¿no? O sea, rompérselo en el aire tiene que ser una maravilla, eh. Eso sí, voy a por el loot de los que han muerto. Mira, 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 mira. Aquí está. Han muerto, vamos, fuertemente. Ya ves, con quinientos de madera otra vez. Ahí están seis escudos. Bueno, 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 bueno. Mierda, voy a morir. Ahí está. Menos mal Vete que viene otro Por favor, tómatelo rápido, por favor, te lo pido Por favor, dame tiempo Que creo que venía otro Por favor Ahí estamos Ahí uno Míralo A ver si me sale Míralo Joder Y no se muere Míralo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la hostia! ¡Por fin! ¡Queda solo uno! ¡Gracias! ¡Ya estamos con lo de agacharse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!